Acá tenemos gente, acá tenemos gente Salto y le disparo Me hiciste la mano, salto y le disparo Salto y le disparo Cebolla eléctrico, salto y le disparo Salto y le disparo Salto y le disparo Rompemos la pared, rompemos la pared Me llevé uno Le quité el cago, le quité el cago Le quité el cago, un tiro Prueba o peor Prueba o peor Eliminado Eliminado Tenemos más gente por allá Le tiramos un bocadillo verde Para quitar su bucón Perfecto, le quité su bucón Rompemos su pared, rompemos su pared Todo calculado Nos compramos una lista de eliminación familia Nos compramos una lista de eliminación Sí señor, me llevo todo esto gratis Y también me voy a comprar Un crono, sí señor Y a ver qué mira tengo Mira por uno Tenemos que comprar la mira Me viene uno Un tiro, un tiro No, ese está a un pelito A un pelito está ese Me coloco un bocadillo Viene uno atrás Me viene de frente y le levanto la mira Parece que está ahí en la puerta Vamos a tirar un bocadillo ahí Para verificar que si está o no Y ahí está Pongo una parada en la cara 07 Pero falta la mano Le disparo Aprovechado Aprovechado Ahí la hay Mira cómo le voy a levantarla Mira Allí tenemos Otra lista de eliminación Para dejar la mano ¡Diparo! Un tiro Hay que tirar cohetes para romper la pared Rompemos todo Vamos Tenemos uno ya en el aire Vamos a otro No estoy activado Mejor no Tiro cohetes Un cohetes Otro cohetes ahí Una perra de acá Tiramos otro cohetes No, este está un pelito Un pelito Otro cohetes ahí Miren esta jugada Fijo que me doy al frente ¡Vuelvo! ¡Suéltate y paro! Caneladro tenemos uno Tiramos un bocadillo ¡Ah! Ya vino ya Se cancela todo Eliminado Eliminado Ponemos una pared en la cara Una pared en la cara Vuelvo, vuelvo Paro, mira Paro, mira Sí señor Siempre funciona ese truco Piensa que vaya a rushear Pero no Paro, mira Paro, mira Cuidado que me viene al frente ¡Me viene al frente! ¡Dios! ¿Qué pasó? Ah, se matió la configuración Configuración ¡Ahí paro! Paro, chau Cuidadito, cuidadito Que te llevo toda una capa 76 Paro, chau Hay light Calculamos un bocadillo Un bocadillo ahí Calculamos otro Un bocadillo ahí Calculamos otro Otro bocadillo ahí Tiramos otro bocadillo verde ahí ¿En serio se va a ir? Se fue Ponemos uno para acá Para que no me dispare Y let's go No te vas a escapar de mí No te No te No te No te No te No te